Nos alejamos del tema y queremos profundizar detalles con Álvaro Coimbra, Ministro de Justicia. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ministro. Natalia, buenos días para usted y para toda la teleaudiencia que sigue su revista. ¿Cómo es que aprenden a Dora Vallejos Vallejos? Bueno, a ver, primero empezamos nosotros casi ya hace 17 días con esto. Obviamente no lo hicimos público. Nosotros recibimos denuncias en la representación del Ministerio en Santa Cruz y también acá de pobladores de San Carlos, Buenretiro y Yapacaní. Luego de que usted recuerda, se agarra este avión, este jet, este narco jet en México. Gente nos dice en México, gente nos dice de estos lugares, de que hay una señora involucrada con este narco jet. que además esta señora en los últimos 6, 7 años había realizado diferentes actividades, por lo menos llamativas en esta zona. Compra de estancias o propiedades agrícolas, movilidades, y que además en estas estancias también, supuestamente, y eso está en investigación, habrían pozas de maceración de droga y saldrían aeronaves de las pistas de estas estancias hacia lugares desconocidos. Lo que le preguntaba. Sabemos entonces que desde que se encontró ese narco jet empezaron ustedes a buscarla. ¿Fue un operativo lo que logró dar con su paradero anoche en Yapacaní? Sí, a ver, nosotros hemos venido trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Gobierno y con el Ministerio Público desde que recibimos estas denuncias. Nosotros tenemos algunas instancias de investigación dentro del Ministerio que tienen que ver con temas económicos, temas de inmuebles, tenemos acceso a algunas informaciones a través de convenios, y nosotros empezamos la investigación. Nosotros establecimos el movimiento de cuentas que tiene esta señora, lo contejamos con la UIF, tiene un movimiento muy extraño, que no está respaldado por una actividad económica por lo menos asentada legalmente, 3 millones y medio de dólares en una cuenta, 40 millones de bolivianos en otra cuenta. Además, desde que se empieza la investigación, también el diputado Tomás Monasterio estaba haciendo una investigación paralela, él sale a la televisión, la señora de Yapacaní saca alrededor de casi 5 millones de bolivianos, o sea, es llamativo sacar 5 millones de bolivianos. Y luego de esto, más allá de que pudieron haber algún tipo de coordinación en algunas cosas, nosotros creemos que la señora pudo ser aprendida con mucho más tiempo de anticipación. El día de ayer en un operativo encabezado por la policía, por el Ministerio de Gobierno, luego del seguimiento que le estábamos haciendo a la señora Dora Vallejos, que estuvo en muchos lugares, que intentó salir del país, además fue aprendida en Yapacaní. Por el reporte que tenemos, ella se encontró en una movilidad, la de la movilidad, luego de haber sido cercada y estar siendo perseguida, ella termina entregándose a la policía. Permítame, estamos en Santa Cruz. Ministro Gabriel Oviedo, buenos días. Buenos días, Natalia Girard. Saludamos a nuestro invitado, ministro. Quisiéramos conocer el informe consolidado de todos los bienes que tiene a su nombre Dora Vallejos, porque todos los días aquí en Santa Cruz especialmente se están allanando nuevos inmuebles y propiedades rurales. Sí, a ver, nosotros contamos hoy con un reporte oficial de 47 estancias o propiedades agrícolas, contamos con un reporte de 19 movilidades de diferentes gamas, y contamos con un reporte de 7 inmuebles urbanos. Además de eso, una cuenta, ella ha movido 3 millones y medio de dólares, en otra cuenta ha movido 40 millones de bolivianos, pero obviamente los allanamientos, los secuestros, el inventario que se va a hacer de los bienes como de la casa que está evaluada en 2 millones de dólares, los bienes muebles que deben haber ahí, seguramente va a incrementar esto. En el reporte que nosotros tenemos de la investigación, hasta el momento hay un... Con ganadería, con la infraestructura de las estancias, hay alrededor de un patrimonio de 150 millones de dólares, que bueno, 150 millones de dólares como patrimonio por una persona que tiene 37 años, que no reporta una actividad lícita, y que eso se ha hecho por lo menos en los últimos 6, 7 años, es poderosamente llamativo, ¿no? Todos los que tenemos... Yo tengo 38 años y lo único que hasta el momento tengo son deudas en el banco, ¿no? Y tener 150 millones de dólares en 6 años, 7 años, la verdad que llama la atención. Ministro, y llama la atención que todos estos bienes estén a su nombre. ¿Qué pasa con su esposo que en su momento fue sentenciado por narcotráfico? ¿Qué pasa con los otros familiares cercanos se está investigando? Sí, a ver, hay un reporte de la sentencia por narcotráfico de su esposo, una sentencia que luego fue recurrida a través de un recurso, si no estoy mal, una acción de libertad, porque el tiempo para haberse cumplido la sentencia sobrepasó, sé que el esposo está libre, más allá de que no ha sido sobreseído o declarado inocente, sino que ha salido por un tecnicismo legal. Nosotros estamos ya solicitando también al Ministerio Público, no solo la investigación de ella, sino también de él, por los nexos con el narcotráfico, por denuncias que existen además de los pobladores, de los aviones que salían de manera por lo menos llamativa o irregular de las pistas de esta estancia. Tenemos reportes de flujo de viajes de la señora Dora, la misma que ha ido muchas veces al Paraguay. Nos llama la atención que una persona viaje tantas veces al Paraguay. Para nadie es desconocido que la ruta del narcotráfico que se estableció los últimos 14 años en nuestro país es comprar la droga en el Perú, traerla a Bolivia y de Bolivia se reparte ya sea en pasta base o cristalizada tanto al Brasil como al Paraguay. Ministro, volviendo nuevamente a lo que pasó anoche, que es lo último en el operativo. Dora Vallejos, ¿con quién estaba? Bueno, el reporte que nosotros tenemos es que Dora Vallejos se encontraba sola en la movilidad. Seguramente hoy vamos a recibir ya el informe oficial del Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público porque todavía no hemos tenido nosotros el acceso a las actas con las que se realizó el apremio de la señora y seguramente también eso está en el cuadernillo de investigaciones siendo puesto a disposición ya de un juez cautelar. ¿Cuál es la situación legal actual de Dora Vallejos? La señora se encuentra prendida por las denuncias que nosotros hemos presentado como Ministerio de Justicia y Ministerio de Gobierno, también el Ministerio Público. Ella, al haber sido prendida por la policía, la policía tiene ocho horas para ponerla a disposición del Ministerio Público. Tengo entendido que ya lo ha hecho dentro de las ocho horas. Y el Ministerio Público tiene 24 horas para presentar una imputación ante un juez y este juez tiene que obviamente llevar adelante una medida, una audiencia de medidas cautelares para establecer la condición jurídica en la que ella se va a defender dentro de este proceso, sea detenida o con alguna medida sustitutiva. Ministro, permítame por favor cambiar de tema. Y es que queremos hablar del Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa. Ya en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados han aceptado una denuncia por incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, entre otros delitos. ¿Qué va a pasar con él? ¿Cómo es el avance hacia un juicio de responsabilidades? Juicio de responsabilidades. Bueno, yo sé que por las noticias el comité ya ha aceptado una denuncia. Se convierte en esta parte, si quiere usted, en el Ministerio Público para empezar una investigación sobre los supuestos delitos que haya cometido el Fiscal General. Yo soy muy respetuoso de la institucionalidad boliviana. Más allá de que siempre lo hemos dicho, nosotros no confiamos en las autoridades que dejó el MAS. En nuestra condición, en su momento, el parlamentario, hemos denunciado la intromisión que hizo el gobierno anterior ante la justicia. y creemos que no tienen legitimidad los administradores de justicia de hoy. Yo no voy a emitir opinión sobre culpabilidad o no del Fiscal General. Creo que la Asamblea tiene que constituirse en un ente... le va a costar mucho porque es un ente político, pero tiene que constituirse un ente técnico para llevar adelante una investigación lo más imparcial posible, lo más idónea posible, porque yo creo que es momento de una transformación institucional en Bolivia y tenemos que darle certeza a la gente de que cuando se activa una institución en nuestro país, lo que se está buscando es crecer democráticamente, dar equidad, dar justicia. Yo espero que la Cámara de Diputados haga un trabajo objetivo, haga un trabajo imparcial. Pero no solamente es contra Juan Lanchipa, hay tres funcionarios judiciales más que deben ser incluidos en este juicio de responsabilidades. Se habla de venta de cargos y también millones de bolivianos que están involucrados en todo esto. Sí, nosotros lo denunciamos desde el comienzo. Recordarán ustedes que como Ministerio de Justicia, nosotros, primero y parlamentario, se encuentran indicios de que han habido procesos de selección de jueces en los cuales se hubiese vendido el cargo de juez. En otras palabras, alguien que llegó a ser juez llegó a pagar un monto de dinero para acceder a este cargo. Bueno, esto hoy está ya en la Asamblea. Tengo entendido que los tres magistrados del Consejo de la Judicatura se han presentado a la Asamblea Plurinacional de Bolivia el día de ayer. Creo que hoy se vuelven a presentar ya para su declaración. Lo único que queremos es ver si este proceso de selección se hizo de la manera correcta. Esperemos que no debamos llegar a una crisis institucional dentro del órgano judicial por este tema. Imagínese usted, hay jueces que han sido posesionados ya hace siete, ocho meses, han emitido fallos, han dictado sentencias, medidas cautelares, medidas preventivas. O sea, hay muchas actuaciones judiciales que han realizado y llegar a la nulidad de esta posesión de estos jueces nos causaría una crisis jurídica en nuestro país. Bueno, gracias, ministro, por acompañarnos y quedamos expectantes a lo que pase en las siguientes horas con la situación legal de Dora Vallejos. Buenos días. No, y solamente informar para terminar, querida Natalia, que el día de ayer como ministerio hemos solicitado al Consejo de la Magistratura se inicie de manera inmediata una auditoría en el caso terrorismo, una auditoría jurídica, porque como gobierno creemos que toda Bolivia, toda la población, tiene el derecho de saber la verdad histórica de lo que ocurrió en este caso. Estaremos pendientes de ello. Gracias, ministro, nuevamente. Muchas gracias, Natalia, a usted y a Gabriela de Santa Cruz. Tenemos más para usted. Gracias.